1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, y empiezamos ahora con el cerebro. La derecha, la cabecita, y manos al fondo, izquierda, vuelve a la derecha, y uno de los pies arriba, el espagno con el sol, 7, y abajo, hacia la izquierda, 1, 2, cabeza de la derecha, y izquierda, redonda, mira, con el cerebro, quedado, claro, así, nos colocamos en primera posición, ¿está bien? Vale, aquí ellas empiezan a memorizar, este año ya venían bastante mejor, pero se le van tomando retos, y normalmente, yo intentaré no hacerlo mucho, pero normalmente lo seguimos corriendo, mientras ellas hacen el ejercicio, siempre hagan buena información, y que ellas sigan trabajando, así que, es una tarea así, un poco complicada, pero ya lo estamos consiguiendo bastante bien, ¿todas preparadas? Empezamos en sexta, y abdomen, abdomen colocada, largo el cuello, dejando las orejas de los otros, recintos de dos, razaduncamos. Vamos, bien, la cabeza sigue mirando hacia el cielo. Unos… Vamos… �chez dojitos… Y alargamos el duuplo. La cabeza en el calledón. Tres, dos. Tien, cuatro. Y cinco. Muy fácil se piden de hecho a rotarlos a este señor Por su postura. El abdomen y las cúteras para estar en tardes. Y despido, brazo. Y subimos el dedo y la barriguita arriba donde tengamos que bajar un poquito los ojos. Es el sol. Y brazo despacito. Y un fuerte del abdomen para poder aguantar ese equilibrio. Fuerte, fuerte arriba, talones. Bajamos, y brazo. Reconocamos bien. Pégate delante. Siento. Delante. Y al lado. Al lado. Y detrás. Fuerte las piernas y dejamos que no se tensionen las rodillas. Oye, ahí está la boca, está la boca. Sube todo el brazo. Delante. Bajamos arriba. Y alargamos. Y alargamos. Y Today vamos muy bien. Oye. Y al lado. Las orejas muy lejos arriba de los hombros. ¿Verdad? Entrás. Hay que decir mucho que alguien detrás. Eso es. Y en la primera posición, separamos los deditos hacia afuera, y con el brazo delante, arriba, y al lado estamos súper serios, y a la derecha, abrazo, y bueno, cabecita, izquierda, y a la derecha, arriba, y a la izquierda, eso es. Y en la primera posición, separamos los deditos hacia afuera, y a la derecha, 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 y a la Muy bien, vamos a otro ejercicio. Normalmente siempre se hacen... ¿Se te está? ¿Se te está quedando? A mí también. Normalmente en todos los niveles se hacen las mismas cosas. Empezamos con 10, hicimos rodillas y después seguimos mostrando sobre una pierna. Y ahora toca estar sobre una pierna y es un poco más fuerte porque vamos un poco más...